¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar en la cabina, como siempre, con Mario Kempe. Soy Fernando Palomo y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Me parece que va a estar bueno, Mario. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Ramírez Kevin Escamilla Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Marco Fabián ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Todo el costado es suyo! Ha mandado la pelota lejos de su área Se viene y está acompañado Sigue sin parar, gana Terreno Mostró el centro y es bueno Ese disparo quedó en la defensa Papo es posesión, salud, salud pelotas, chau. Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Interviene bien pero la pelota sigue el juego Se viene ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Felic llegó! ¡Merecidísimo! Primer gol del partido Lo han estado dominando La presión rindió su efecto Bueno, la verdad que la afición estaba ya Un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se les puede dar Y es que seguimos con el partido Uno a cero Ahí está el árbitro Lo dice y falta ¡Ramírez! Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Hay que saber esperar Hasta que salga la pelota No podés arrancar ante la pelota ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada Ramírez Hay peligro en el pase ¡Ojo! Algo me dice que alguien quiere la pelota Esquivel Toca bien la pelota Este equipito Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto ¿Qué viene Camilla? Y ahora es pelota de ellos Marco Fabián ¡Ojo! Que la peinó Este chico está intratable No le sacan la pelota Y así le pega la pelota ¡Bum! El disparo Fue con mucha galleta Pero le faltó leche Hay que tener en cuenta Que la potencia que le dio Es infernal Esquivel ¡Vaya manera de regalar la pelota! Atento que parece buena Fabulosa entrada Acabamos de ver Esquivel ¡Vaya manera de regalar! Kevin Escamilla Pierden el balón ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! Y han conseguido alejar El peligro era buena Una vez más La repetición de la acción anterior El córner que llega al área Luis Pávez Perdieron la pelota El árbitro que dice Que hasta acá llega El árbitro que nos indica Que arranca el segundo tiempo del partido Y nos ponemos los pinos Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores Tienen que volver a verse las caras Valor interceptado Han completado la jugada Ángel Sepúlveda Cuidado que pueden terminar en gol Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Luis Pávez Se les ha ido el balón Se asoman Y la ve clara Magnífico Donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Peina la bolcha Por un compañero Corta bien esa pelota Vaya espectáculo de toques Que está dando este equipo ¡Mirá eso! Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía Ramírez Ramírez ¡Qué bien escamilla! Si no reacciona pronto El técnico Con esta defensa Hoy se llevan Una bolsa de goles A su casa Muy cerca del córner Habrá saque de manos Quieren recuperar el partido Y un jugador de refresco Puede ser la clave Horrible El cinto El arquero Sacará desde abajo Esquivel Esquivel Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Ha entrado muy bien Leal Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Con ella Marco Fabián ¡Qué buen paso Se ha metido! ¡Grancintro! Jugada Que no termina en nada Ya lo rechazaron Fuertemente Esa pelota es buena Cuidado Posibilidad de la contra Ojo O se empiezan A poner las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar ¡Qué bien que le ha quedado La pelota! Luis Pávez Velázquez Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan ¿Cuánto le suman? Les está quedando Muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con Bojan Habrá que entender Este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer Algún ajuste táctico Pero es Uno de los que menos Pensábamos Iba a dejar la cancha Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Van a jugar de nuevo Desde el córner Van a jugar de nuevo Van a jugar desde el córner A la olla Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Este partido ya es historia Y con esto también va a arrancar Y con esto también va a arrancar ¿Qué pasa nada con esto? ¿Se ha hecho un lighting no con esto? No pas lo que da